No veo en este show cuando vengo en el ritmo Si pueden hacerlo guapo yo ya sigo el vinilo Me ponen a un sparring y a un puto favorito Sabes hijoputa que no me lo discutas En esta mierda no dices nada Tú te callas puta Te callas ahora mismo Sabes que no aguantas este sí porque ya te mando un listo Ya obvienes en Pintero en el freestyle siempre de nota Eres muy pequeñito para estar diciendo palabras rotas Así le cuento a los cerros bien y le despida Ganas en Pintero por favor una manita arriba Deja de meter a matarte En esta mierda primo yo amo llanarte ¿Qué van a contarme? Puta, te puma surpeta y la follaná pa' tu puta madre Venga tú loco, no me vengas de chulo Dices palarrotas tu madre cuando se la meto por el culo Te lo toquitas con la barba porque ahora no me aguantas Este ensilla se desborda Eyo, por el culo, dices una verdad Después de la batalla te voy a dar clases de sexualidad Eyo, vienes en Pintero, no hables de forno Eyo, de pollo en público tío Y sin mochorno Vienes también de graman que esté ya tu guía No puede acometir con el estilo primo Sabes que usted ya te la pida Se ponen a cero guapo y a tres partes homicida Una clase de forno y internet cero visitas Venga una man arriba gente Habla de forno, de calor y esto está muy caliente Gilipollas que te calles que no me aguantas ni una puta ronda Ellos en Pintero rapea siempre ya incomoda Porno, porno, ir a la escuela el tío ha suspendido Tomas ¡Vale a ese Pintero a tomar por culo! ¡Iros despidiendo! ¡Iros despidiendo! Pero aquí en el trigo ¡El enjoying ya que estoy sufriendo! Tú ya lo estás oyendo La gente lo está viendo En tu cara joven Laerdora la estoy destruyendo Sabes que yo lo hago bien He pecado todas pero el como de las batallas Yo creo que he sacado un diez Y tú has sacado un cero en sí Y te he ganado aquí porque sabes que yo puedo исп alcoholic Rima cabronazo siempre es dificula Lo siento hermano, no ha hecho la matricula ¡Bombs!